Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Es un mini book haul, mini wrap up, ya que he recibido un libro última hora y me terminé un libro última hora del mes, así que como es uno y uno no quería hacer un vídeo aparte, tampoco quería que se me acumulara para los libros de diciembre y como estamos con el blog más, con que quiero subir un vídeo todos los días del mes de diciembre, no sé si lo alargaré hasta el 6-7 de enero o será solo el mes de diciembre, pero bueno, mi intención es esa, no sé si lo lograré, pero bueno, vamos al lío. El libro que me llegó es esta colección de Trixie Belden que ya os comenté en algún momento que estaba haciendo, de libros descatalogados, me quedan cuatro tomos nada más por seguir, a ver si consigo hacerme con ellos entre este mes y el mes que viene, este es el tomo número 11, que es Misterium en Mississippi, tapadura de ediciones USA e tal, además nunca os los enseñé, pero los libros vienen con alguna ilustración, a ver, me entrego aquí, a lo largo del libro, y estos no son muy conocidos, pero serían un tipo de Liz Blyton de los cinco y demás, de una chica que se mete en líos, tiene que resolverlos y todo eso. Y luego por otra parte, el libro que me terminé fue Nosferatu de Joe Hill, que para todos aquellos que no lo conozcáis es el hijo de Stephen King, para los que os guste, aquí lo tenéis, veréis que es igual que el padre. En este libro se nos cuenta la historia por una parte de la infancia de Vic, de nuestra protagonista, que tiene un don que puede atravesar una especie de atajo que parece que está en su imaginación y dirigirse al lugar que ella quiera. Los padres nunca le creen, y acaba yendo de psicólogos y demás, hasta que un día, pues en uno de esos sitios se encuentra con una persona, con Max, que es el dueño de Christmas Land, que se dedica a secuestrar niños para llevarlos a Christmas Land, y ella en vez de, logra escapar y en vez de contar que, pues que él la quería llevar a Christmas Land, pues la cuenta que la secuestró y la intentó violar, y luego nos cuenta la historia de ella de mayor. Es un libro que, a ver, tiene ese toque de fantasía, lo tenía también un poco de thriller, y me ha encantado además, bueno, el nombre lo dice todo, para los que no lo sepáis, Nosferatu es una película de Drácula que se hizo hace años, y es un libro que me ha encantado. Además, nombra muchísimo el nombre de la madre, de Tabitha King, y me ha encantado. Habréis visto un corte, y es que grabé este clip el día 30 por la mañana muy temprano, pero es que me ha llegado cuatro libros nuevos, hoy día 30 a la 1 menos 20, y claro, pertenecen al mes de abril, y, uy, al mes de abril, estoy guapa. A mí esto de los blogs más me está afectando. Pertenece al book haul del mes de noviembre, y no quiero dejar los apartados, así que añado ahora esto. Me han llegado los cuatro libros de la colección de Crimen y Misterio, de Editorial, es que lo tengo aquí, de Editorial Salvat, que son Arsène Lupin contra Sherlock Holmes, de Maurice Leblanc, me cuesta hasta decir el nombre. Tiene ilustraciones y todo. Estaba mirando un poco por encima, se me ha ido la pinza. Luego tenemos también la sabiduría del Padre Brown, de J.K. Chesterton. También tenemos el signo de los cuatro, de azul con Andoy. Y, por último, tenemos el caso Legus de Milgar Gorgiof. No sé si se pronuncia así, Gaboriau o como se diría. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a Me Gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.